La Segunda Guerra Mundial se declara neutral entre quienes declaran la guerra a Alemania al invadir Polonia, que son Francia e Inglaterra, la que se sumarán después a otros países. La Unión Soviética se declara neutral también. Recordemos que la invasión de Polonia la pactan Stalin y Hitler. Hitler invade por Occidente, en la frontera con Alemania, y Stalin invade por el Oriente, tal como lo habían pactado. Por tanto, lógicamente, la Unión Soviética no solo no le declara la guerra a Alemania, sino que la tienen pactado en agosto del 39, el 28 de agosto del 39, que, oiga, yo voy a invadir, tú invades por otro lado, nos repartimos Polonia, tú además te quedas en las repúblicas bálticas, etc., y aquí paz y después. Esa es la realidad histórica, la verdad histórica, que se concreta en el pacto von Riddentrop-Molotov, ministros de Exteriores del Tercer Reich y de la Unión Soviética, respectivamente. Bueno, por tanto, la Santa Sede es neutral, la Unión Soviética es neutral, y hacer la consagración de Rusia hubiera sido considerado como una ruptura de la neutralidad por parte de la Santa Sede, con un gesto de manifiesta hostilidad hacia el régimen político que estaba gobernando la Unión Soviética, que era neutral. Además de eso, había otro problema, y es que hacerlo en comunión con todos los obispos del mundo. Cuando el mundo está en guerra, las comunicaciones, evidentemente, estaban muy limitadas y ya no digamos eventuales desplazamientos a Roma de los obispos, eso era materialmente imposible. Por lo tanto, había limitaciones de orden temporal y de orden político que hacían muy dificultosa esa consagración. Pero el Papa, como hemos dicho, lo tiene muy interiorizado. Como digo, la providencia ha hecho que se produzca esa feliz coincidencia de su ordenación episcopal con la fiesta de Fátima el 13 de mayo de 1917. Para que el Papa sea sensible a esa realidad. Y está buscando, está esperando el momento para poderla hacer corriendo el mínimo riesgo. No el Papa, sino los cristianos y los católicos a los que el Papa encabeza como vicario de Cristo en la Tierra. Y esa oportunidad la encuentra el 31 de octubre del año 1942. 1942. 1942 es el 25 aniversario de las apariciones de Fátima y de su elección episcopal, porque fueron el mismo día. Por lo tanto, él, aprovechando que se da esa coincidencia, el último día del mes del Rosario, mes de octubre de 1942, hace una consagración, no de Rusia, del mundo, al Inmaculado Corazón de María. No la hace citando a Rusia, sino al mundo, y no la hace en comunión con los obispos del mundo. Pero, ojo, en 1942 la guerra ya era mundial. ¿Por qué? Porque en 1941, en junio de 1941, la llamada Operación Barba Roja, el Tercer Reich, Hitler, invade la Unión Soviética. La Unión Soviética, lógicamente, entra en guerra, y veremos, además, que ya ha entrado en guerra también, en el 42, ha entrado en guerra Estados Unidos, Japón, por lo tanto, la guerra ya es absolutamente mundial. Por lo tanto, esa segunda guerra, que inicialmente era una guerra europea, ya es mundial, y el Papa hace la consagración al mundo del Inmaculado Corazón de María. ¿Y eso sirve o no sirve? Eso sirve. ¿Para qué? Diré una cosa, para cortar la guerra, y para salvar al pueblo judío. Me explico. Sor Lucia, en las memorias suyas relativas al mensaje de Fátima, a través del tiempo y de los acontecimientos, que así se llama, y que fueron publicadas un año después de su fallecimiento, es decir, el 13 de febrero de 2006, ella ha fallecido ese día de 2005, en el Carmelo de Coimbra. Su confesor y director espiritual provincial de las Carmelitas, de la provincia de Coimbra, le había pedido que ya ha transcurrido el año, el tiempo, el tiempo, pues eso, a través del tiempo transcurrido y de los acontecimientos que en ese tiempo se habían ido produciendo, pudiera escribir, pues, sus impresiones acerca del mensaje de Fátima. Y eso tiene el valor que le da la sedimentación que permite la distancia en el tiempo y el devenir de los acontecimientos de la historia, porque era el mensaje profético de Fátima, que hablaba de Rusia y de lo que produciría Rusia, naciones aniquiladas, guerra, etcétera, etcétera. Y en ese escrito de Sor Lucia, pues, ella dice que, dice, la Virgen me dijo que si no os convertís, si no hay la consagración, etcétera, habría una guerra mayor, dice ella, escribe así, dice, ¿en qué sentido sería una guerra mayor? Dice, era una guerra que pretendía el exterminio del pueblo judío. Y dice Sor Lucia a continuación, olvidando que, como dice la Sagrada Escritura, la salvación viene de los judíos. Eso lo escribe ella. Bueno, cuando veamos que el año 42 es determinante para la implementación de la SOA, del holocausto, del genocidio judío, que fue muy grande, seis millones, pero el plan era el extorminio, el extorminio. Fue un genocidio, pero que, en fin, mataron, asesinaron a seis millones, de personas, lo cual es una cosa atroz, pero el programa era de exterminio, de exterminio total. ¿Por qué no se produce eso? Bueno, pues por dos cosas. Una, porque el Papa hace esa consagración. En agosto de 1931, está Sor Lucia en Riancho, provincia de Pontevedra, convalesciente, de una intervención. El Señor, no la Virgen, el Señor, estos son revelaciones privadas, privadas, pero están documentadas. El Señor le dice, como el rey francés, no consagró Francia y su persona, a mi sagrado corazón, y sus ministros y el rey no tuvieron que padecer, sabemos que Luis XVI fue guillotinado, la reina María Antoineta fue guillotinada, y la monarquía cayó, y la revolución francesa, dice, de la misma manera, la iglesia y sus ministros han de padecer el no haber hecho la consagración a tiempo. Y esa locución, esa revelación privada, la volverá a tener. Sor Lucia está documentada el 22 de octubre de 1940. 22 de octubre de 1940. Ella está pasándolo muy mal, porque es la transmisora, el instrumento elegido por la Virgen para esos mensajes, y ve, ya ha tenido lugar ese anuncio, la luz que ilumina en la noche, con una luz desconocida, y era el signo precursor de que se iba a producir ya la guerra. O sea, que todos los acontecimientos se iban produciendo. Y tiene una revelación del Sagrado Corazón, que le dice, que el Papa le hará la consagración, servirá para acortar la guerra. Así fue. Los historiadores de la Segunda Guerra Mundial, que no introducen para nada en el ordenador a la hora de procesar todos los datos, la variable Fátima, no dudan en que hay un parteaguas, hay un cambio raseante, hay un antes y un después de la guerra, en el año 1942. Hasta ese año, hasta ese año incluido, en el año 1942, el Tercer Reich con la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas de Alemania, van de victoria en victoria. Cierto. A partir de enero del 43, es el principio del fin del Tercer Reich, que se consumará, como sabemos, el 8 de mayo de 1945. ¿Qué sucede? Suceden dos cosas. El año 42 es un año en el que, bueno, como la historia sabemos que es un, en fin, son hilos que a través de las personas, de los acontecimientos, se van internafando y conforman, pues, el tapiz de nuestra historia. Hay otro hilo que conviene, llegado al año 42, comentar. Y es que, ahí entra en escena un personaje que se llama Alfonso María Ratisbona, un hebreo. Yo le sugiero que acabemos con el cambio de la guerra y dejémoslo de Ratisbona, porque me da, es que me veo el reloj y... ¿Cuánto nos queda? Poco. Siempre es poco. Muy bien. Unos cinco minutos. Unos cinco minutos. Vamos a acabar. Es que me parece muy interesante, porque efectivamente, los historiadores sí que sabemos que hay dos aguas. En el 42, la cambia de signo. Sí, cambia de signo la guerra. Bueno, y hay dos. De manera sorprendente. De manera sorprendente. Hay dos hechos militares que lo avalan. Hay más, pero los más relevantes. Las dos herramientas, los dos instrumentos de guerra más potentes que tiene la Wehrmacht son el quinto cuerpo de ejército comandado por el mariscal von Paulus, al que acompañan parte del cuarto cuerpo de ejército y diversas divisiones de soldados procedentes de los países que ya están sometidos al Tercer Reich. Rumanía, Bulgaria, etcétera. Están en un avance muy rápido para converger en Stalingrado y apoderarse de los yacimientos petrolíferos del Cáucaso. Porque, lógicamente, la Wehrmacht, las fuerzas armadas del Tercer Reich, estaban, pues, combustible para poder operar. Y, por tanto, esos pozos petrolíferos, y sobre todo, con la penetración en la inmensa Unión Soviética, 11 millones de kilómetros cuadrados, lo necesita. Va de victoria en victoria. El Papa ha hecho la conservación, como os comentaba, el 31 de octubre del 42 y la repite solemnemente el Día de la Inmaculada, dos meses después, o un mes y una semana después, el 8 de diciembre de 1942, la repite solemnemente en la Basílica de San Pedro del Vaticano. 8 de diciembre de 1942. Bueno, en enero del 43, von Paulus capitula. 110.000 prisioneros alemanes son capturados en la bolsa que consigue el ejército soviético y esa gran herramienta militar que es esa que hemos comentado capitula. Pero hay otra, que es el África Corps. El África Corps, cuerpo expedicionario en África comandado por el mariscal Rommel, el zorro del desierto, que opera desde hace casi 3 años por el norte de África y que quiere converger finalmente en Basora, cerca de Kuwait, en actual Irak, para apoderarse también de los pozos petrolíferos, etcétera. Bien, va de victoria en victoria. Hay la consagración el 8 de diciembre de 1942. Acaba de hacer la consagración incompleta, pero que tiene vinculación con Fátima. Que ha ofrecido por el mundo. Por el mundo. Cuando la guerra es mundial. Claro. ¿Y qué sucede? Pues mire usted que el 13 de mayo siguiente, 13 de mayo, del año 43, casualmente, el África Corps capitula y es disuelto. Es derrotado el 13 de mayo del 17, del 43, cinco meses después de la consagración, llevaba casi tres años operando victoriosamente, capitula y es disuelto el África Corps. Son los dos emblemas de las dos más importantes máquinas de guerra del Tercer Reich que son derrotadas tras casi tres años de guerra inmediatamente después de la consagración. Pues razón tenía yo cuando le decía. Y hay otra, que queda para otro día sin medida. Deje usted lo de los judíos porque acabe con el cambio de guerra muy significativo. África Corps. Y el quinto cuerpo afecto, Paulus. Sí, sí. En Stalingrado. Bueno, pues ahí nos quedamos y nos quedamos pendientes de ver esto que hemos dejado. Y la entrada en guerra de Estados Unidos. Y la, bueno, pues para otro día. Que será el instrumento, la causa segunda que lo ayudará a la derrota del Tercer Reich de Hitler. En el próximo programa. Muchas gracias, don Jorge, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, de decirles que nos vamos a poner a trabajar para descifrar